Movimiento Ciudadano detectó supuestas inconsistencias en el proceso electoral y en la revisión posterior. Señalan que más de 12.000 votos fueron duplicados a favor del PRI, así como una diferencia de 12% más votos para la elección local con respecto a la federal en la urna electrónica del Distrito 1. Tenemos evidencia de que los distritos 1 y 17, donde se utilizaron las urnas electrónicas, se registraron comportamientos atípicos, dado que sorpresivamente en el Distrito 1 hubo un 12% de participación más en la elección local que en la elección federal, lo cual es inconsistente y absurdo.